¿Me pueden entender lo demás? ¿Qué hubiera pasado? El pastor le hubiera dicho, ¿sabes qué? Aquí en la puerta de aquí no entras con tu machete. Deja el machete. Mira, aquí nosotros, las armas, nuestra milicia no son carnales y etc, 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 y sacarle la escritura y decir tu machete no se acepta porque el cristiano no debe tener machete. Pero anduvo tres años y medio no con un cristiano, sino con el Cristo del Señor. Amén, aleluya. Aleluya. Hermanos, ¿con quién anduvo? Con el Señor. Pues el que anda con un ministro cristiano, bueno, es creyente en Cristo del Señor. Pero no anduvo con ningún creyente en Cristo del Señor, anduvo con Cristo del Señor. Amén. Amén. Tres años y medio cargó el machete. Y esa noche la sacó y le rebanó la oreja a Marco. No le quería cortar la oreja porque no tenía tan buen tiro. No, le quería cortar la cabeza y le falló. Amén. ¿Qué? Puede ser. ¿No te ha pasado que Aranto está bien de cortar la cabeza a alguien? Amén. Gracias, dale a Dios porque te falla. Amén. Amén. Te lo quería sonar, pero Dios hizo que te fallara. Amén. Amén. Unos con la mano y otros con la boca. Amén. 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 Y se le trampó. Ah, qué bueno que el Señor hizo que le fallara el machetazo. Amén. Y nomás le rebanó la oreja. Por ejemplo, ese pobre Marco nunca se le olvidó el Señor. El Señor le daba una oreja. En la cruz. Amén. Amén. Ahí va Malquito. Amén. 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 hizo fue poner en el vaso, en la mente, en el sentir, que es lo que simboliza cuando decimos el corazón, porque cuando decimos, cuando Dios dice, dame hijo mío tu corazón, ya saben que no, está como el Dios Huitzilopochtli de los aztecas, hay algunos medicanos ahí que fue a la escuela de México, como yo, ahí está, pues se acuerdan del Dios Huitzilopochtli, arriba de la pirámide, tú sabes, allá en la capirucha, porque está la pirámide, ya se sacrificaban los aztecas, pero arriba y luego le sacrificaban al Dios Huitzilopochtli, los sacerdotes, le abrían una virgen, una muchacha viva y viva, la rajaban y le sacaban el corazón para obrecérselo, todavía palpitando, siquiera había estado en este tiempo para que lo hubieran asado para hacer trasplante, pero este tonto se lo ofrecieran al bono y la, y el Señor dice, dame hijo mío tu corazón, y eso no quiere, ¿qué quiere decir? Porque a veces los hermanos le dicen a la persona, mira, el Señor te pide tu corazón, y yo, la persona le pregunta, ¿cómo que le voy a dar mi corazón? Y se queda en la lluvia y no sabe ni qué decirlo. Tienes que entender que cuando dice, dame hijo mío tu corazón, no está hablando de la pompa, cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de los sentimientos que repercuten en el corazón, porque todas las emociones, hasta dice el dicho, ojos que no ven. ¿Por qué? A ver, también, yéndela. Ah, si los textos no los sabrán, pues lo dicharán, ¿sí? Vamos que lo ven, corazón, que lo siento. ¿Por qué? Porque el corazón palpita según la reacción que entra por los sentimientos. Oye algo que lo conmueve y el corazón empieza a temblar. O mira, o toca. Cuántas experiencias. Por los sentimientos entran, está dormido, el corazón está tum, 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 bien despacito. ¿Pero qué tal cuando está dormido de repente una explosión? O sea, se han entrado un temblor. En vea, tum, 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 ¿verdad? ¿Por qué? Porque las emociones luego producen la adrenalina, la adrenalina hace que el corazón palpite más fuerte para que circule más de eso en la sangre. Es un proceso fisiológico. Que es que, pues eso ni para qué le diga, porque Dios no sabe ni con qué se come eso. Que conviene también que sepa, porque a veces traemos una maquinaria tremenda a nosotros, pero dice, pues sí, pues yo, pues sí, pues este es mi mano, pues este es mi ojo. Hasta que se le pone visto cuando todo se pone a pensar. Como a mí. Pero yo sí he pensado, qué maravilloso es este aparato. Pero dejemos el aparato, el Señor no estaba pidiendo el corazón. El Señor inculcó en la mente, en el sentir de sus discípulos, valores espirituales. ¿Pueden decir eso? Valores espirituales. Valores espirituales. Tesoros espirituales. Diga también tesoros espirituales. Valores espirituales. Ahí está el sermón del monte, hermanos. ¿Cuándo lo han leído el sermón del monte? Los que no lo han leído, léanlo. Por favor, lean el sermón del monte. Ahí está el principio del libro de San Mateo. Y los que lo han leído ya hoy, ven. Inculcó valores espirituales. Tesoros espirituales. Y en el momento que Él mismo dijo, las palabras que os he hablado, ¿qué dijo? Son espíritu y son vida. Y ese espíritu y esa vida, Él es espíritu y Él dijo, yo soy la vida. Así que, ¿quién es entonces la palabra? El Señor. El mismo Señor. Entonces, al estar hablándoles Él a los discípulos, Él estaba en carne, pero Él, su espíritu, estaba entonces inculcando, poniendo, poniendo, poniendo en un vaso valores espirituales, tesoros espirituales. No se ocupó en estarle diciendo, deja el machete, o agarra el machete, o quítate el machete, o ponte el trapo, o córtate los bigotes, o mira, no traigas así, córtate la patilla, o hermanos. Se lo estoy diciendo, ustedes saben que no les hablo en forma solera, sino en forma sencilla, para que entiendan, porque hay quienes tienen más capacidad, pero hay otros que tienen menos. Y es importante que todos puedan recibir, esa es la obsesión en mi mente, porque Dios me ha dado esa facultad para inculcar valores espirituales, tesoros espirituales, que son, ¿quién? El Señor mismo, en su palabra. Entonces, se fijaron, el Señor, ahí en el sermón del monte, hermanos, ahí están, son palabras que conmueven. Esa, eso no es nomás, hermanos, ahí nomás para leerlo y entretenerse. No, hermanos. Lo que el Señor dijo en el sermón del monte, si nosotros, oigan bien, no le hacemos la lucha por vivirlo, ¿se fijaron cómo dije? Porque si alguno me dice que la está viviendo toda completa, me va a poner a pensar, porque yo creo que está un poco difícil. Pues por principio de cuenta, yo le he hecho la lucha y nunca le he podido hacer completa. Ahí es donde está, donde dice, si te pega en un lado, pon el otro. Si te piden la capa, dale también la espada. Y el que tiene dos capas, agarra una y de la otra. Y un montón de cosas ahí, hermanos, hermanos, que pues yo le he hecho la lucha y le voy a seguir haciendo la lucha, de que esos valores espirituales que están en nuestro conocimiento, son el Señor mismo, que eso los mueva a la sede. ¿Sí? ¿Habrá, hermanos? Entonces, yo estoy despierto a esta verdad, hace muchos años. Ya les dije a ustedes, se lo dije a mi, cuando se convirtió hace 21 años. Y entonces, yo ya lo sabía hace mucho tiempo pasado. Entonces, no estoy diciendo algo que yo a pedir pena descubrir ahora, ¿no? Estoy consciente de esto, que lo que está en nosotros no es algo. Dicen, este ya es hermano. ¿Cómo que ya es hermano? ¿Qué caso? ¿Qué tiene que ser hermano? Pues hay muchos que son hermanos, tienen abuelos hermanos. Este ya sí son hermanos. Este ahora, este ya, 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 ya aceptó la doctrina. Son bichitos que en lugar de llorar, enferman más. Ya aceptó la doctrina. Porque es la idea que tiene el ministro y también los hermanos cuando evangelizan, dicen, mira, así, 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 así. Si tú haces así, haces así, 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 así. Entonces vas a tener esto y así, 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 así. Y se vuelve un ministerio de letra muerta. Y ese no es el evangelio. Porque el evangelio no es letra muerta. Letra muerta es la ley. Y Pablo lo llama, está pesada la expresión, el evangelio de condenación. Y los antisemíticos lo voltean. Y dicen que entonces los judíos están condenados porque tienen el ministerio de condenación. No quiere decir eso. No. Quiere decir que es un ministerio de condenación. ¿Por qué? Porque decía, haces y si no haces, entonces saca esto que viene. Por eso el ministerio de condenación. Porque esa ordenanza de letra, que si no las cumple, le vienen consecuencias. ¿Se olvidaron? Les digo esto para que los que leen eso, yo lo leía otra vez en estos días pasados y una vez más me apacharon. Qué fuertes estas expresiones, qué armas tan fuertes para los antisemíticos, o sea, los que aborrecen a los judíos. Porque las usan fácil, porque a la vista sí, pues es el ministerio de muerte. El ministerio de condenación, dos veces usa Pablo. Ministerio de muerte, ministerio de condenación, seguidito. Está tremendo. Así llama la ley. Y si no se fijan, ¿qué quiere decir? Ya se los expliqué. Pero si no se fijan, entonces se va. Lo que pasa es que si no lo entiendes, se echa condenación a él mismo y a él misma, porque entonces maldicia a los judíos y eso sí es condenación. Maldecir al pueblo del libro. Entonces, hermanos míos, decía, el ministerio de la letra es de condenación. Porque la letra dice, haz esto, haz esto, haz esto y haz esto. Y no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y si haces esto, te vas a hacer esto y sentencia, sentencia, sentencia. Condiciones y sentencias. Hermanos, si a esas vamos, fíjense lo que el diablo ha hecho en el cristianismo. El Señor trajo el ministerio de vida, no de letra muerta, sino el ministerio vivo, porque la letra que ahora nosotros hemos recibido no es letra de tinta en papel. No son reglas secas. El ministerio que hemos recibido, mis hermanos. La ministración, más bien por eso, que hemos recibido es una ministración, no es letra muerta, sino letra viva, porque la letra es el Espíritu y el Espíritu es el Señor. Esto es importante entenderlo. Ni uno de nosotros está aquí porque hizo méritos. Y no le dice que tan buena gente sea. No olviden que estoy diciendo esto porque muchos de mis hermanos, muchos, los he visto, muchos, que tienen ese concepto. Mayormente cuando ya tienen años caminando en el Señor, se sienten satisfechos. Se sienten satisfechos. Y entonces, fíjense, las obras que el Señor les dio, ¿qué hicieron? Fíjense muy bien. Vivía como una bestia bruta. Yo no sé de qué otro pasa, que están aquí, pero aquí está uno. Amén. Como animales vivían. Amén. Si a alguno le da vergüenza, da razón de que vivían como animales antes, pues ustedes sabrán. Pero había quienes. Porque aún, si les pregunto cuántos aquí eran blasfemos antes de que un montón de hombres y mujeres, una boca cochina. Amén. Amén. De paso, quiero recordarles que los que se criaron en el Señor y conocieron las cosas de Dios y no vivieron en la marranada, deben estar más agradecidos que a los que vivimos en la marranada. Porque Dios no los dejó andar como animales brutos. Si Dios los hubiera dejado, a mí me han andado también. Hay que mi mujer y mis hijos, que no supieron lo que es andar allá en la perversidad. Deben estar más agradecidos que yo, que viví en la porquería. Porque a ellos, Dios no les permitió que iban ahí, porque Dios es el que no les permitió. Hay que repito que el que no vivió eso debe estar más agradecido que a los que lo vivimos. Pero va viniendo a los que lo vivimos. Y fue ese día en que sin nada más que la operación de milagro que pasó en nosotros. A mí no se me olvide, hermanos. Ni a mí. Ni a mí como vida. 45 años. Que recibí. No algo. Recibí a alguien. ¿Qué sabía aquel muchacho? Me venudo. Ya para ese tiempo yo estaba curtido. Estaba hastiado de la vida. Pecado. Cansado. No me crié como un joven normal. Críe a mi familia. Para ese tiempo yo había criado a mi familia. Mi madre. Mis demás hermanos. Yo el mayor. Estaba fastidiado. Cansado. Me embarré y hice cochinado. Y me andaba metido. Ya saben. Me dio para agarrar fama. Y formé un grupo. Y andaba tocando ya primero a aficionados. Después ya empecé a dar fama. Y empecé a tocar en los cabarets. En los bailes. En el radio. Empecé a cantar también. Y ahí andaba. En esa vida. Vida ahí. A mi mujer le llevé a serenata. Daba serenata por paro. Tocaba en el radio. Ella también le dedicaba casi a la radio en vivo. Iba en el radio con los muchachos que estaban conmigo. Esa es la vida que viví. Vida miserable. Y hacía ruido para tapar mi miseria. Porque los que vivieron allá también, como yo, saben que miseria es aquello. No es cierto. Los que no han vivido eso. Los que no vivieron eso. Jóvenes y hermanos y hermanas. Nunca viven esa porquería. Porque yo y nosotros que estamos aquí, que son sinceros. Podemos dar razón que allá afuera es una porquería. Es una miseria, esquerosa y el infierno. Allá andaba. Hermanos, cuando el Señor me llamó a esa noche, que ya tantas veces me dijo, ¿A qué ofiarías? ¿Por mi novia? Pero más que todo, mi corazón estaba lleno de inmundicias. Era sucio, blasfemo, perverso para hablar, chino, boca. Era un excusado. ¿Qué sabía? De la ley de Dios. Seguro que había oído la palabra. De niño, la Biblia estaba ahí. En la casa siempre. Pero desde que el pecado brotó en mí. Cuando iba a cumplir los 13 años, para el 12 y medio, para 13 años, tomó posesión de mi pecado que estaba en mí. Y me tomó. Y me desboqué. Pasaban todos mis tins. Eso y iba a cumplir los 20 años. ¿Cuándo qué pasó? Oí la palabra por un hombre desabrido. Como los rijones sin sal, era mi pastora y la iglesia bautista. Desabrido como el sol. Un ambiente ahí seco, frío, tieso. Y ahí estaba yo, sentado. Las gafas oscuras que usaba nomás de paseto. Mi melena de pachuco. Y dije, todo aquello en mi vida. Iba ahí por la novia, me enamoré de la muchacha. Ya les he dicho que todavía estoy enamorada. Gracias, Señor. Aleluya. Y por la muchacha ahí estaba. Como el caballo, como el potrillo bruto que lo mancuerdan. Y ahí lo tienen amagado. Ahí estaba y me tenía el Señor. Bendigo a Dios. Y ahí, sentado como un animal salvaje. No se me olvidó. Aquel ministro desabrido dijo qué cosa. Un texto de esta palabra. Que es el Espíritu y el mío. Y qué curioso. En estos días hablé, van a oírlo en el radio. En los programas por delante. Hablé de la autoridad de los apóstoles. Qué tremenda autoridad que Dios le dio a esos hombres en la palabra. Porque ahora nosotros cuando leemos lo que los apóstoles escribieron, decimos, así dice el Señor. Y no pecamos. Ellos nomás tuvieron esa autoridad. Todos los que venimos después, podemos tener la misma unción. Pero no tenemos ese privilegio de que nuestros escritos. Yo he escrito mucho. Y lo que he escrito y lo que estoy escribiendo ahorita mismo, lo estoy escribiendo por el alma. Porque estoy escribiendo. Estoy ministrando a multitudes que nos estoy viendo a través de fronteras, de países y aún de continentes a donde llega la revista y lo que escribo. Sé que cuando estoy escribiendo ahí en mi rinconcito, estoy ministrando en multitudes. Y vacío mi corazón. Y cuando estoy escribiendo, en estos días me ha pasado. Estoy escribiendo batallo para mirar la pantalla de mi Word Processor. Pero ahí le hago la lucha. Me pongo un vídeo y me pongo otro. Y le sigo dando. Y cuando he estado escribiendo, varias veces lo sabe mi Dios que no puedo seguir escribiendo porque me embarga en el consejo de la presencia del Señor al estar citando las Escrituras y escribiendo lo que Dios me va a que escriba para mis hermanos. Pero con todo eso, aún con el testimonio que yo tengo, que son muchos los que han recibido, son muchos, cienes, miles, por muchos años ya, hermanos. Y algunos de ustedes lo saben, unos más, otros menos. Otros no lo sabrán, pero oíganlo. Son muchos los que han recibido el mensaje de la Palabra de Dios por lo que yo he escrito. Nunca los he conocido, pero han creído y han recibido el mensaje. Acuérdense de eso. De paso les menciono. No olviden que ustedes tienen parte en eso, porque yo aquí vivo. Aleluya. Y el respaldo de ustedes tiene que ver con lo que Dios ha hecho por lo que yo escribo y por lo que grabo y que llega a la vista y a los oídos de muchos que ustedes ni se imaginan y a lugares donde ustedes ni se imaginan. ¿Qué pasó? Dije, citó el pastor un texto que es de la Palabra de Dios escrito por uno de esos hombres con una autoridad que nadie ha recibido más que ellos. Los demás ya dicen. Podemos tener la misma unción y podemos tener también inspiración y tener testimonio de Dios como les he explicado. y espero que me lo crean porque si me lo creen van a respaldar más o los que lo están haciendo van a seguirlo haciendo. Si no creen, no lo van a hacer. Entonces, este fue Pablo el que escribió ese espeso y lo citó el pastor porque la paga del pecado es muerte. Maladadio de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Cuando dijo ese texto entró en mí. Hermano, nunca he vivido ese momento. ¿Qué pasó adentro de mí? No recibí el conocimiento de un texto. No. En ese momento recibí no algo. En ese momento recibí a alguien. Y luego el pastor dijo ¿Quién acepta en esta noche a Jesucristo el Señor como un salvador? Y yo levanté mi mano. Y cuando yo levanté mi mano algo pasó adentro de mí. Cuando salí de ese culto esa noche entré a un perverso. Un muchacho pleno de perverso. Y cuando salí de ahí salí sin saber nada aquí. Salí hecho una nueva criatura. Salió el paquete de los Lucky Shikes. Salieron las catedrales de la cerveza mexicana y el Trump. El cancionero de Agustín Lara y todos los demonios de blasfem y de porquería que hay en mí. Hermanos, todo aquello salió. ¿Qué me pasó? Yo no sabía. Ahora sí lo sé. Y nunca se me olvida. Dije, va a ser 45 años. Nunca se me olvida. Ni quiero que se me olvide. ¿Qué pasó? No recibí algo. Recibí a alguien. ¿Te acuerdas de tu día? Amén. Cada quien sabe cómo vive. Ni uno nació por esto. A unos que se criaron en el Señor. Amén. Amén. Amigo, rey a su hermana, mi hijita. ¿Yo les podría haber dado las reglas desde chiquitos? Esto y esto y esto y esto ustedes tienen que hacer. Ustedes son hijos de ministros, ustedes son hijos de pastor, ustedes tienen que hacer esto y tienen que hacer esto y tienen que hacer esto y no tienen que hacer esto, no deben de hacer esto, no deben de hacer esto. Hermanos, yo no sabía qué les iba a decir porque se me hace muy interesante lo que les estoy diciendo. Yo podía haberlo hecho con mis hijos, pero ya para entonces había entendido que yo no los iba a controlar por reglas. Porque nadie, hermanos amados, lo pueden controlar por reglas. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Que si alguien lo controlan por reglas y así está en la iglesia, está perdiendo su tiempo. Porque no está agradando el Señor, está obedeciendo al que le dio las reglas. Porque no es eso lo que el Señor demanda o no es esa la obra de Dios. Dije, llegó el día en que mi propio hijo, siendo un muchachito de doce años, sintió y llamó el Señor. Y me acuerdo muy bien aquella noche en el templecito viejo ahí en Moronda. Todavía no terminábamos el nuevo. Estaba en construcción. Se vino al altar llorando y yo no quise preguntarle a qué quería. Le dije a uno de los que estaban ahí que me ayudaban, pregúntale, pregúntale, hermano, ¿qué es lo que quiere? Dijo, ya viene mi hijo, dice que se quiere bautizar. ¿Qué pasó? No recibió una regla, sino que recibió al Señor. Hermano, estoy diciendo lo mío, estoy diciendo lo del pastor, de mi hijo, y cada quien piensa lo suyo cuando recibió, no algo, sino a ti. Amén. Amén.